Aunque tú De maldecirte conjunto en todo En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Empezando por el uno Para diez me cuentan nueve Diez para dos diez nueve Y para dos veinte uno Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Ay, a mí no me gusta el cine Porque hay mucha oscuridad Cuando yo voy con mi novia Me voy pa' la claridad 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 ¡Gracias por ver!